Muy buenas tardes a todos por aquí Nici Nalbo que les habla ya con el capítulo número 14 de Hablemos de Fútbol. Hoy tenemos un nuevo invitado, se trata de Pablo Martínez de PM Contenidos de Fútbol. ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo estás Nici? Buenas tardes para vos y bueno y a todos tus seguidores también. Un abrazo grande. Bueno, en esta jornada estaremos hablando acerca de las eliminatorias que se vienen realmente, se vienen unos partidazos, pero antes de entrar de lleno a ese tema me gustaría que nos comentes acerca de tu canal Pablo y acerca de lo que haces también. Bueno, entonces te arrimaste o me conociste a través de PM Contenidos de Fútbol, un canal que abrí hace poco menos de un año y que bueno, es donde digamos la extensión de una web que tengo sobre fútbol, donde hablo, analizo los partidos de la selección uruguaya, del fútbol uruguayo también y algunas historias y tácticas y qué sé yo, pero esto de YouTube nace a partir de iniciar un canal que es digamos el canal principal, se llama Táctica Murciélago junto a mi amigo Rodrigo Martínez también, no somos familiares, somos amigos, hacemos ese canal donde semana a semana hablamos de la realidad del fútbol de Sudamérica, las eliminatorias, la libertadora, la sudamericana y bueno, esas son las vías de contacto que hemos elegido para estar allí con la gente y acá usando YouTube, por suerte le tratamos de sacar un poco de jugo y dar nuestra opinión desde, como dice un paisano tuyo así chileno, Javi Bermúdez, que lo conocí también a través de aquí de YouTube, que él dice somos amateur y cuando el contenido es amateur y uno ya avisa, este es el punto de vista de cada uno y bueno, eso es lo que trato de hacer aquí en estas redes. Comencemos con el partido que va a ser bastante relevante, sumamente importante, me refiero al Uruguay versus Perú, un partido que va a definir muchas cosas, creo que es el más importante de todos los partidos que está en toda la parrilla, el resultado que se ve va a definir muchas cosas, porque en caso de que gane Uruguay ya estaría prácticamente listo al Mundial y en caso de que Perú gane también va a cambiar mucho las cosas. ¿Cómo ves este partido tú, Pablo, desde el punto de vista de la selección charrua? Suelo decir que el partido, el primero de la doble fecha define el humor del segundo partido de la doble fecha las urgencias, los problemas, no importa cómo vengas en la tabla, siempre define porque vas a querer irte de la doble fecha con una buena sensación. El asunto este es que es la última doble fecha y el irse es irse al Mundial o quedarse en casa y creo que estoy de acuerdo contigo que el partido Uruguay-Perú es el partido determinante de la fecha, entendiendo que Chile tiene un partido, no digo imposible, pero muy bravo contra Brasil. Chile, la verdad, no tuvo mucha suerte en el calendario, le tocó a Argentina, pudo sortear el escocho de Bolivia a La Paz, que no es de los más fáciles cuando subís a la altura, y ahora le toca jugar con Brasil y después recibir a Uruguay. Digamos que no es el calendario que cualquier selección quisiera para definir la eliminatoria. Yo preferiría lo último que tiene Colombia que jugar contra Bolivia y Venezuela los últimos dos partidos y contra Bolivia de local, ¿verdad? Entonces, me parece que sí, que se va a definir mucha cosa el partido Uruguay-Perú. Lo veo como un partido muy cerrado, un partido de... Perú ha logrado Gareca convencer a sus jugadores de lo que quiere y que lo que él les plantee puede dar resultado para su equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un técnico llega a un equipo, siempre tiene que convencer a los jugadores de que su forma es la correcta y lo que los va a llevar a ganar un partido. Y Gareca en esta segunda eliminatoria, ya que dirige, tiene la ventaja todavía de que le sigue planteando cosas nuevas al equipo peruano y que los jugadores le responden. Creo que el click fue aquel partido con Ecuador en Quito, donde Perú cambió un poco su forma de jugar, se agazapó un poquito en la retaguardia, jugó contragolpe y ahí se convencieron cómo jugar de visitante, por ejemplo. Creo que a Perú le ha costado incluso más los partidos en casa, donde ha perdido muchas unidades y bueno, eso lo lleva a... Creo que se tienen bastante fe después incluso del triunfo con Colombia cuasi milagroso, porque la verdad, en la única vez que pasearon con Serial a mitad de la cancha en el segundo tiempo, el gol de Loreja Flores termina definiendo el partido. Y por el lado de Uruguay, creo que Uruguay, ahora con el, como decimos nosotros, con el diario Lunes, ya sabiendo cómo pasaron las cosas, el cambio del maestro Tabárez fue hecho a tiempo y fue correcto. Porque en definitiva vos tenías una selección que parecía un poco, llamarlo aburguesada, por decirlo de alguna manera, que no le planteaba desafíos nuevos al entrenador, a sus jugadores, y era como volver a casa, ir a tomar mate y volver al trabajo. Y Diego Alonso creo que lo que hizo fue plantearle nuevos desafíos a estos jugadores, darle nuevas herramientas para plantarse en la cancha, plantearles otra postura, que no fuera exclusivamente la de limitar al rival y después ver cómo encontrar a Suárez y Cavani en ataque, cosa que ha sido muy reiterado en los últimos tiempos de Uruguay. Y en algunos puntos claves, donde había ciertas falencias, hacer ciertos retoques en el equipo, tratando de respetar el plantel que había. Uruguay no hizo muchos cambios, apenas dos o tres jugadores son los que aparecen nuevos en la nómina de cada partido, y con eso le ha dado para refrescar el equipo. Está bien que ha sido contra rivales quizás los más débiles de la eliminatoria, Venezuela y Paraguay, pero bueno, cuando vos tenés el rival débil adelante, le tenés que ganar. Y Uruguay confirmó en los dos partidos anteriores, le renovó la esperanza, y si gana, considero, porque la verdad, sinceramente no creo que Chile pueda ganar en Brasil, podrá empatar, pero ganar en Brasil es algo que no le ha hecho nadie en la historia de las eliminatorias, no es un tema de Chile, es un tema que ni Argentina, ni Uruguay, ni nadie le ha podido ganar a Brasil un solo partido por eliminatoria, y creo que si Uruguay gana, definitivamente se va a meter en la Copa del Mundo. Mi otra duda es cómo va a ser la reacción, si faltan 10 minutos el partido va empatado, y sabés que en Brasil Chile va perdiendo, por una diferencia que sabés que el partido se terminó ahí, y que Chile, que capaz de no pellizco en empate, y habría que ver la postura tanto de Uruguay como contra Perú, como con Perú, perdón, en ese momento, a ver qué le conviene, y después ver cómo se trata el siguiente partido, porque Perú se la juega de local con Paraguay, pero Uruguay tiene que visitar a Chile, teóricamente eliminado, o con la chance de jugarse por un puesto, dependiendo de cómo salga Perú contra Paraguay, entonces en esa combinación, todavía hay mucha cosa para decir, y me parece que los partidos van a determinar, al menos que haya un puesto más de Conmebol, de estos dos, el de Chile y Brasil, no porque lleve a Chile al Mundial, sino porque pueda permitir que Uruguay clasifique a la Copa del Mundo, entonces me parece que ahí vamos a tener digamos que un clasificado más al final de la noche del jueves. No fue fácil, como decías tú, dejar un proceso, el de Maestro Tavares me refiero, que fue bastante tiempo, ingresó Alonso, y se notaron ciertos cambios, entre ellos el ingreso de un joven Facundo Pelistri, ¿qué te pareció el ingreso de este joven en la selección charrúa? Pablo. Quería haber sido uno de los mayores aciertos de Alonso en esta doble fecha pasada, porque la verdad, digamos que Uruguay no tenía, dentro de, digamos, todas las selecciones tienen un jugador al que se le reclama, ¿verdad? Ah, no sé, que no traen a fulano, que no traen a mengano, y eso puede estar teñido de muchas cosas. Los hinchas de tal equipo reclaman por ese que no convocan nunca y que, no sé, hace goles en Suiza, ponele. Y le tienen cariño porque jugó en su equipo. En Uruguay había mucho con Nico López que está jugando en Tigres de México y era básicamente hinchas de Nacional que reclamaban por Nico López y algún otro que también, y parte de la prensa, como si los problemas de la selección uruguaya se solucionaran con la citación de un jugador. Si fuera tan fácil, Tabárez se citaba a Nico López y los problemas de Uruguay se terminaban y Tabárez no perdía su trabajo. Entonces, hay cosas que son más complejas que esas. De hecho, Alonso lo citó a Nico López, no lo puso ni un segundo en los dos partidos y ahora, en esta doble fecha, ni lo convocó. Yo no sé si porque está lesionado o porque no le vio nivel en algún entrenamiento. No sé, no importa. La cuestión de Pelistri, que la sorpresa es que era un jugador que no estaba en el reclamo de la gente. Es un jugador que fue al Manchester United desde Peñarol. Un jugador que tenía velocidad, dribbling. Todo lo que vieron en el partido con Venezuela lo hacían Peñarol. La diferencia es que no definía bien. Pero no definía bien al punto de errar goles insólitos. Lo pudieron ver incluso con Colo-Colo contra Colo-Colo en la Libertadores 2020. Y se fue a Manchester, deambuló, pasó a la vez de España y ahí no ha tenido minutos. Entonces vos decís, convoco a un muchacho que era una promesa, pero que viene sin minutos de la Liga Española. ¿Y qué va a hacer en la selección uruguaya? Y la verdad, el técnico le encontró el lugar, le dio la confianza y Pelistri la aprovechó. ¿Qué resultó de eso? Que la verdad que Uruguay, tanto en el partido con Paraguay, como con Venezuela, encontró algo que no tenía en la última etapa de la parte de Tabárez, del último tramo del ciclo de Tabárez, que fue sorpresa, velocidad, explosión y un tipo que se saquen dos o tres jugadores de encima y que te filtre una pelota. Eso lo encontró en un solo jugador que no es Messi, no es nada, pero que para lo que venía haciendo Uruguay fue como un revulsivo, fue algo que ahora va a ser un foco de atención para Perú, por ejemplo. Ya no es solamente Suárez o Cavani o de Arrascaeta o Valverde, sino que tenés a un muchacho que te genera problemas por lugares donde hasta hace tres o cuatro fechas Uruguay no te lo generaba. Pablo, bueno, sabemos que la posición de la selección chilena está difícil para ir al Mundial, pero revisando algunos escenarios personalmente, obviamente que favorezcan a la selección chilena y que también podrían darse, pero es muy difícil. En caso de que Perú llegara a ganarle a Uruguay, podría darse la chance de que el Chile versus Uruguay se jugarían grandes cosas, obviamente dependiendo también del partido entre Colombia y Bolivia. En caso de que los cafeteros empaten ante Bolivia, realmente quedaría un final de infarto para la última fecha. Sí, yo igual creo que estamos hablando de un escenario de muchas, todo eso junto, difícil que pase. En especial que Colombia no le gane a Bolivia. Bolivia que es la peor selección visitante, hace casi 30 años que no gana un partido visitante. Colombia ha sido el peor equipo probablemente de la segunda rueda junto a Paraguay, tiró a la basura todo lo más o menos bien que había hecho en el último tramo de la primera rueda que es donde tiene la mayoría de sus puntos. Básicamente en toda la segunda rueda no hizo un gol, así es muy difícil ir al Mundial. Mucho 0 a 0, partidos perdidos cortitos con Argentina, con Brasil, perdió 1 a 0, pero perdió al fin. Y me parece que sí, que es el partido donde Colombia seguramente se saque de arriba de la mufa y tiene el siguiente desafío con Venezuela, que ese es el otro que entra en la ecuación que según los colombianos venezuelas es ese vecino molesto que te viene a que te llama la policía cuando vos estás de fiesta a las 3 de la mañana y te corta, te vienen a golpear la puerta y te cortan la fiesta. Es algo así el agua fiesta Venezuela que lo tienen ellos como no le ganan a nadie pero nos molestan a nosotros. Yo, la verdad, es un escenario que quizás el Uruguay-Chile pueda llegar a ser definitorio pero no lo veo que sea a favor de Chile. Básicamente por este punto, porque Colombia si gana pasa a la selección de Chile en la tabla de posiciones y me parece que teniendo la clasificación en la mano con todos los condimentos que pueda haber Colombia podría sacarse de arriba a Venezuela y obtener estos 6 puntos que es lo que todos temen, ¿no? Porque vos decís Colombia está allá atrás, sí, pero tiene los dos de los rivales más débiles adelante y están condiciones de hacer los 6 puntos. Entonces, por eso te decía al principio de la charla que el primer partido va a definir el humor de la segunda fecha y todos quieren definirlo ahora. Yo creo que tanto Uruguay como Perú van a querer definir las cosas ahora. Yo creo que está en la posición más cómoda es Perú porque Perú si empata en Montevideo tiene una chance más en Lima ganándole a Paraguay que digamos que no estamos hablando de que le tiene que ganar a Argentina o a Ecuador. Le tiene que ganar a Paraguay que va penúltimo a la tabla. Entonces, quizás Perú se pueda hasta conformar con un empate. Yo creo que Uruguay va a ir a todas por ganar el partido y esperar que Chile no gane porque también hay un tema ahí con la diferencia de goles y un montón de cosas que se empiezan a meter en el medio que tampoco son muy favorables para Uruguay porque tuvo una pésima eliminatoria en ese sentido. El único que se salva acá creo que es Ecuador que tiene más 10 en diferencia de goles. todo lo demás hemos estado bastante mal en ese rubro. Pero digamos que sí, el escenario para Chile es ese, incluso perdiendo en Brasil, pero estamos hablando que depende de más de un partido y de varias combinaciones de resultados. Me parece que el grave error, pero el partido ese que Chile se está lamentando es el empate con Bolivia en Santiago. Ese es son los dos puntos que lo están dejando afuera de la Copa del Mundo o de la posibilidad de pelear mejor el puesto de repechaje. Esos dos puntos contra Bolivia son los que no pudo perder porque todos los demás con los que está compitiendo se lo ganaron. Perú le ganó a Bolivia, Ecuador obviamente le ganó a Bolivia y Uruguay también. Chile la dejó pasar y son esos dos puntos de diferencia que está lamentando ahora si no estaba entreverado en la conversación. Y sí, estábamos hablando de un partido creo que se va a jugar en Viña del Mar entre Chile y Uruguay que sería una batalla épica. Una batalla campal debería ser. Pero también Colombia como tú dices Pablo tiene el escenario más fácil totalmente tiene que esperar resultados le toca jugar con Bolivia y ya cerrar con Venezuela. Pero Pablo continuando y siguiendo con esta conversación ¿qué te parece si vamos revisando el partido a partido y tú me vas dando el resultado exacto del calendario? ¿Cómo no? Vamos arriba. No te prometo el resultado exacto pero sí darte una sensación. Ok, el Uruguay versus Perú que aquí yo tengo la calculadora. Mira, vamos a hacerla fácil. Ponele 1 a 0 y 0 a 0 a todo lo que te diga porque sería muy fácil. Fíjate que Uruguay tiene menos 3 en saldo de goles y Perú menos 4 y yo le pongo Uruguay 3 a 0 y te salto con eso y Chile que tiene menos 1 lo estoy pasando. Entonces, para hacerlo justo para todos voy a poner un criterio de 1 a 0 eso lo usamos en táctica Murciélago con Rodrigo y viene bien como para no camisetear. Para mí gana Uruguay el partido Montevideo y estoy seguro de que eso pueda llegar a suceder. También el partido entre Colombia versus Bolivia Ahí Colombia no tengo dudas que va a ganar y que aparte ahí tiene la chance de mejorar en el rubro que también está flojo como todos exactamente menos 3 como Uruguay en el saldo de goles. Creo que ahí Colombia incluso le va a sacar una diferencia a todos los demás con los que está peleando porque teóricamente si Uruguay le gana a Perú Perú pasaría como mínimo a menos 5 Chile supongamos que empate con Brasil se quedaría menos 1 y Colombia se hace más de 2 goles estaría pasando a Chile más de 3 estaría pasando a Chile en el saldo de goles entonces también en ese punto estaría peleando y estaría mejor posicionado. Continuamos con el Brasil versus Chile un partido realmente demasiado importante para la selección chilena y tengo aquí un dato bastante relevante el último empate de Brasil por las eliminatorias en condición de local fue en 2019 quizás tú lo recuerdas porque Uruguay le empató 2 a 2 con goles de Cavani y Suárez un empate que se llevó junto de Tabárez en ese entonces. Yo creo que ese partido fue en el 2016 ¿no? Ahí está. Sí, ese partido fue la vuelta de Suárez después de la sanción de FIFA tras el Mundial de Brasil el partido aquel Suárez lo suspendieron 8 partidos cumplió uno en el Mundial el partido con Colombia por octavos de final que Colombia le gana a Uruguay en el Campeonato del Mundo y después estuvo la Copa América de Chile 2015 no la jugó los 4 partidos que Uruguay pierde con Chile el partido cuarto de final ahí fueron 4 y más 4 partidos de eliminatorias rumbo a Rusia que Uruguay esos primeros 4 tiene a Colombia Chile tenía un calendario durísimo y lo sorteó todo y en el partido Brasil llega y casi se lo gana Uruguay que empieza perdiendo 2-0 pensamos que íbamos a comer un baile bárbaro que se venía una goleada fea y Uruguay le empata el partido y se lo puede llegar estuvo a punto de ganárselo Suárez estuvo mano a mano le tapa a Alisson en el segundo tiempo y ahí casi casi se da sí, fue la última vez yo también le agregaría que Chile nunca ganó en Brasil por eliminatorias me acuerdo del partido en el Mundial de Brasil el tiro de Pinilla fue que la dio en el horizontal el 2 inches from the glory que se vea tatuado el hombre que estuvo cerquita para mí Chile fue un partidazo aquella tarde en el Mundial en octavo de final de la Copa del Mundo fue impresionante ese partido se definió por penales y pero claro también tengo otros episodios como el del Condor Rojas y algunas otras cosas en Brasil que no son buenas experiencias de la selección chilena y este Brasil la verdad no les importa nada se están jugando todos un puesto en la Copa del Mundo se está jugando su prestigio nadie le va a gustar perder el invicto histórico contra ninguna selección y por eso creo que Brasil va a terminar ganando el partido seguimos con el Paraguay versus Ecuador un Paraguay que realmente una floja eliminatoria y un Ecuador que ha sido la gran sorpresa de esta eliminatoria Pablo si sorpresa digamos que lo sorpresivo fue el arranque después tuvo los altibajos propios de un equipo que tiene mucho personal joven y que no logró sostener un ritmo que por suerte para Ecuador no se pinchó como en eliminatorias anteriores que arrancaba igual se comía a los niños crudos metía 2 o 3 goleadas y después terminaba perdiendo 5 o 6 partidos seguidos y esta eliminatoria creo que Ecuador logró la virtud de eso era un equipo débil de visita Ecuador se hacía fuerte en Quito y no era un buen equipo jugando de visitante no el punto de Bolivia porque siempre hay un punto pellizcaba de aquí y de allá llegó a ganar en Buenos Aires alguna ocasión pero me parece que el equipo ecuatoriano digamos que sí que fue sacando Brasil y Argentina que se cuecen aparte fue el mejor equipo el menos irregular de la eliminatoria llamarle mejor es demasiado en una eliminatoria muy pobre que ha tenido actuaciones muy irregulares de todas las elecciones Ecuador aprovechó sus momentos y encontró con Alfaro un técnico que estuvo por encima de las críticas cuando a Ecuador se le exige un determinado estilo de juego Alfaro es un técnico muy pragmático dijo acá se juega así y acá nos armamos para cada partido y no hay un estilo casi que definido tiene el tema que otra vez necesita abrochar la clasificación Paraguay no creo que se la haga fácil porque Paraguay lo que tiene es que es un equipo duro ha tenido una pésima eliminatoria pero van a querer limpiar un poco su imagen y yo veo un empate en Ciudad del Este me enteré ayer que se va a jugar el partido entre paraguayos y ecuatorianos y con eso definitivamente Ecuador clasifica la Copa del Mundo y para finalizar ya la fecha Argentina versus Venezuela ahí no tengo duda que el equipo Scaloni no importa quién juegue si juega Messi si no juega Messi si juega este el otro va a ganar Argentina va a ser no te voy a hacer un paseo por el parque pero Argentina a su ritmo va a tratar de festejar su último partido local en la eliminatoria ante su público no va a perder la oportunidad de mostrarse nuevamente y establecer las diferencias que quiera contra el rival que quiere lo pueda hacer contra Venezuela creo que incluso se puede permitir ganar por más de un gol que es algo que parece que Argentina te hace uno después ya está uno a cero y otra cosa salvo cuando jugaron contra nosotros no nos hicieron cinco porque no quisieron creo que va a ser un resultado cómodo para la Argentina continuamos con la última fecha ya con el Perú versus Paraguay algo parecido a lo que a lo que le pasa a Ecuador en Ciudad del Este es ese partido que tiene que dar el tono ese partido que tuvo la oportunidad de hundir a Ecuador o por lo menos frenar a Ecuador en Lima la diferencia es que el rival es menos tiene menos peso ya está eliminado no se juega nada y que el único riesgo que podría correr es que empezaran un proceso con un técnico nuevo y estos jugadores paraguayos estén jugando un puesto en una eliminatoria futura pero nada de eso va a pasar y yo creo que Perú va a ganar el partido en Lima contra Paraguay El próximo duelo es Venezuela versus Colombia lo comentábamos también anteriormente Lo comentábamos ahí para mí es un partido que Colombia debería ganar no tendría que haber discusión pero la verdad yo creo que depende de cómo llegue Venezuela Colombia en la tabla de posiciones y qué es lo que se esté jugando a esa altura el partido en el escenario que Uruguay le gane a Perú creo que Colombia va a ir con todo a conseguir esos tres puntos más allá de que a la misma hora Perú le esté ganando en esta hipótesis Perú le esté ganando a Paraguay me parece que Colombia le va a ganar a Venezuela de visita Continuamos con Bolivia que es un equipo muy fuerte en la paz que va a enfrentar a Brasil que siempre le pone alguna traba que otra Bolivia fue el primer equipo que le ganó a Brasil en la historia de la eliminatoria allá en el 93 que fue el partido con el que Bolivia terminó de inclinar la balanza para para clasificar a la Copa del Mundo y aparte que el equipo Bolivia tenía tenía un equipazo y aparte de la altura te mataban a pelotazo te mataban a gole y aquella tarde con una mala con una mala decisión de Tafarel terminaron abriendo el marcador pero me parece que acá Brasil vamos a poner un empate para que se queden contentos los amigos bolivianos y el Chile versus Uruguay y el Chile Uruguay otra vez depende de cómo lleguen en este en este escenario el resultado puede llegar a ser de un empate y vamos a cuidar las piernitas muchachos que hay que volver a Europa o a los equipos de cada uno yo no sé cómo te está dando la simulación de la tabla y qué tanto necesita Chile en ese momento no sería muy complicado porque estaría estaría dependiendo en realidad de que perdiera que perdiera Perú en ese partido y yo yo le podría dar la victoria a Chile en ese momento justamente por lo mismo que te doy ganador a Colombia la necesidad de un equipo contra otro que ya va a llegar a Chile clasificado a la Copa del Mundo y ya para cerrar las eliminatorias sudamericanas que sin duda deben ser las más difíciles de todo el mundo Ecuador versus Argentina otro partido de semifestejo semi algo Ecuador digamos que debe ser de los pocos locales que puede plantarse ante Argentina y crearle dificultades pero Argentina en este momento estaba muy fuerte estaba muy sólida y ahí las cosas se pueden nivelar para mí ese partido termina empatado empatado tenemos la tabla de posiciones también la voy a poner en pantalla con Brasil puntero con 43 unidades segundo queda Argentina con 39 unidades tercero jugador con 27 unidades cuarto se quedaría con el último cupo del mundial Uruguay con 25 unidades quinto ahí el repechaje o la repesca Perú con 24 unidades y ya eliminados Colombia con 23 y séptimo lugar Chile con 22 unidades así ya haría la simulación de los encuentros que estábamos comentando recientemente Pablo yo creo que el es uno de los escenarios posibles digamos una de las cosas que vos planteabas creo que si gana Perú en el Estadio Centenario ahí se arma un lío Baroro porque abre la cancha por eso es el partido más importante de la fecha que Perú llegue a conseguir esos tres puntos le abre la cancha a Chile le abre la cancha a Colombia y le complica todo Uruguay porque insisto en el hecho de que Perú no creo que quede afuera en Lima jugando contra Paraguay y ahí Perú conseguiría el cuarto puesto entonces me parece que estamos ante un escenario que ese partido define yo soy optimista desde el punto de vista que pueda ganar Uruguay pero en el caso que haya un empate también vuelve a cobrar vida el Chile Uruguay y todo se puede desarmar ahí no solamente una victoria peruana sino que también un empate y puede llegar a terminar esto en un desastre que termine clasificando Colombia con Perú o Colombia y Chile puede pasar cualquier cosa eso es lo emocionante yo con eso de que son las más difíciles del mundo en cuanto a la competencia como la vivimos nosotros si son bravísimas repasando en otros continentes me parece que la más brava para clasificar no por los rivales sino por el camino es la de África la confederación africana tiene un camino que perder dos partidos te quedas hasta afuera acá todas las elecciones tenemos 18 oportunidades para ir a la Copa del Mundo y hay conferencias como confederaciones perdón como la africana que en cuatro partidos te quedas afuera del mundial hay equipos que hace dos años ya están afuera del mundial y nosotros hasta el último momento estamos viendo y tenemos chance y clasifica la mitad del continente entonces a nivel de emoción y de competitividad sí probablemente sean de las más difíciles a nivel del camino de cómo ir la de Asia y la de África son como están muy lejos a veces uno no les presta atención pero cuando uno trata de ver cómo es el camino por ejemplo ahora se pueden quedar uno de los dos finalistas de la Copa de África se va a quedar afuera del mundial porque Ghana y Egipto van a jugar por un cupo en la ronda final rumbo a la Copa del Mundo entonces decís es como que jueguen un partido en qué momento van a jugar Argentina y Brasil un partido para ver quién se queda afuera de la Copa del Mundo son los dos finalistas de la Copa América eso en Sudamérica jamás va a pasar y por eso creo que sí son difíciles pero los calendarios de otras me parece que son más complicados nosotros por supuesto la vemos con nuestra con la pasión sudamericana y mirando un poquito al norte que en Centroamérica y jugás contra Kitsi y no sé cuánto y Antigüe Barbuda y México Estados Unidos y algún otro son los que están habitualmente en la Copa del Mundo parece demasiado fácil recordemos que en las antiguas eliminatorias también se definió por diferencia de gol así que también es importante ahí la diferencia de gol en la tabla de posiciones ya lo tenemos bien claro acá en Chile con esos partidos que uno tanto lamenta el año la eliminatoria pasada fue con el reclamo de los puntos quedaron igualados con Perú quedaron fuera por saldo de goles sí y hubo otra que creo que quedaron adentro por saldo de goles no me acuerdo si eliminaron a Colombia creo que fue que fue para Francia 98 no me acuerdo exactamente el mundial viste que eso es hoy te da mañana te quita el fútbol es así Uruguay en otras eliminatorias el saldo de goles no era un problema porque se defendía bien y le hacían pocos goles y ahí iba sumando y esta eliminatoria ha sido un desastre en ese sentido y está penando porque por favor no empatemos un punto porque contra todos perdemos y bueno son las cosas las cosas lindas de la eliminatoria y siempre para todos Pablo ya continuando y siguiendo con esta conversación ahora nos vamos al cuestionario de los 60 segundos ¿estás preparado? dale tranquilo ok vamos equipo favorito Peñarol Suárez o Cavani Suárez ¿qué prefieres? ¿la selección uruguaya o Peñarol? Peñarol ¿el fútbol con bar o sin? depende de qué liga y cuándo pero por ahora vamos extendiendo al con ¿candidato para ganar la Champions? probablemente el Bayern o alguno de esos ¿candidato para ganar el Mundial de Qatar? Francia Francia ¿y tu delantero favorito? actualmente entre Lewandowski creo Lewandowski es el de los mejores delanteros del mundo en este momento ¿Messi o Cristiano? ninguno de los dos ¿tu portero favorito? Neuer ¿una copa Libertadores con tu club o un Mundial con tu país? el Mundial con Uruguay la Libertadores ya la vi ¿el mejor jugador de la actualidad? no paso ¿y tu Mundial favorito? el primero el de México 86 ¿tu Mundial favorito me dijiste México 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 86 a nivel de resultados obviamente el de Sudáfrica porque fue el que fue el que vio a Uruguay más cerca estuvimos ahí de ganar la Copa del Mundo yo no sé si jugamos a la final si la ganamos no, no tengo idea pero como no la jugamos ya está pero el que le tengo cariño realmente es el de México porque es el primero que me acuerdo a Uruguay le fue horrible y como uno de niño lo veía yo tenía 6 años 7 años en el Mundial de México entonces yo disfrutaba con Maradona disfrutaba con otras cosas además de los partidos de la selección uruguaya que todavía no los veía tanto capaz que de la forma que los veo ahora de grande también uno de los Mundiales que disfruté yo me gustó también como lo mencionabas el Mundial de Sudáfrica uno que viví bastante también con mucho con mucha emoción ahí el proceso de Marcelo Viel al mando de la selección chilena bueno Chile quedó eliminado con Brasil nuevamente no es ninguna novedad ya es la bestia negra de la selección chilena y también recuerdo a la selección uruguaya con Forlán también que tenía una gran pegada con esta con esta pelota que muchos arqueros cuestionaban porque era muy difícil de frenar la Yabulani era muy movediza parecía un globo Forlán antes de la Copa del Mundo Forlán jugaba en Atlético de Madrid y el loco se mandó a traer por intermedio de a días unas pelotas y yo conozco gente en Uruguay que cuando él volvió a Atlético de Madrid en Uruguay les dieron maestro Tavares antes de la Copa del Mundo él aprendió de sus errores en Italia 90 y antes de la Copa del Mundo les dio unos días de descanso diviértanse vayan con la familia comanse en asado todo con responsabilidad pero tranquilos y después nos juntamos acá a entrenar y cuando terminan de entrenar se van para su casa de nuevo y disfrutan con la familia después nos vamos a un mundial y ahí nos concentramos y Forlán en todo ese tiempo él iba antes al Club Iguá creo que era es un club que está ahí cerca de la Rambla en Montevideo y yo conozco gente que lo vio entrenando antes de los entrenamientos de la selección uruguaya y el tipo se había mandado a traer las pelotas con anticipación para entrenar con ellas entonces Forlán se preparó con ciencia en ese campeonato del mundo y después me acuerdo de aquel porque también contamos el final de la película pero me acuerdo el partido con Francia de 0 a 0 terminamos todos calientes en Uruguay otra vez lo mismo y a partir de aquel 3-0 contra su África que Forlán abre hacía como no sé cuántos años Uruguay no hacía más de un gol en un partido mundial o ganaba por más de un gol terminamos con aquel con esa ¿cómo decirte? esa sensación en Uruguay partido a partido donde la gente empezó a salir a la calle fue impresionante y después del partido con Ghana fue tremendo e incluso el recibimiento de Uruguay de aquella Copa del Mundo cuando vuelven con el cuarto puesto lo recibieron como si hubiesen sido campeones del mundo fue la verdad un lindo momento que creo que lamentablemente después se extendió un poco demasiado el tema del maestro Tavares y se extendió un poquitito más el ciclo también ese partido con Ghana cuando Luis Suárez evita el gol marca gran parte del partido eso porque ahí termina ganando los charrubas ese duelo y realmente una viveza del delantero sí que le costó el odio de la prensa inglesa le costó su estadía en Liverpool le costó mucha cosa mucha persecución a Luis Suárez que yo que sé Kempes también metió la mano en el mundial del 78 me acuerdo que Uruguay jugando contra España en Italia 90 tiene un penal de un jugador español no me acuerdo el nombre que metió la mano y evitó increíblemente todos esos penales se fueron afuera bueno Uruguay en el mundial del 66 un alemán que la sacó también a la línea ese día con la mano ese día no cobraron y a los ingleses no les importó si era trampa o no tampoco les importó que no les hayan cobrado no devolvieron la copa del mundo que en el gol es el gol fantasma de la final del 66 ellos no la devolvieron la moral la tienen con los demás pero cuando viene para el lado de ellos miran para otro lado y creo que ahí Suárez sacó el campito como decimos en Uruguay o el potrero en Argentina metiendo la mano y bueno patear el penal y hacerlo pero así no lo vas a hacer el gol creo que fue más que el partido que lo sufrimos bastante porque los africanos pegaron y eran duros y jugaban y se dio todo esos últimos dos minutos el tiro libre un foul que no fue el que hace el foul está a dos metros el que se tira y el portugués el árbitro del partido cobra un foul inexistente bien el foul ese se da todas esas situaciones tipo mejor que eso mejor que ganar y para colmo en la definición por ponerle el loco a Abreu la termina la termina picando y va a decir ya está después de esto ya no pido más nada no gastamos toda la suerte ese día Pablo ahora nos trasladamos al tema de la tecnología al VAR me gustaría saber tu opinión respecto a la herramienta de esta tecnología ¿te gusta? ¿crees que mata el fútbol pierde la esencia de este deporte? te escucho mira yo reciente decía en el cuestionario me decías que VAR y bueno VAR sí porque es a lo que está atendiendo y uno no puede ponerse en contra de la tecnología el tema es cómo se usa la tecnología para mí esa es la clave yo veo en la liga inglesa cómo se utiliza el VAR para jugadas puntuales para cosas hay patadas de roja que en Sudamérica son cárcel que en Inglaterra ni foul se cobra en la liga inglesa digo la Premier y para que cobran un penal por VAR tiene que ser algo muy evidente muy claro entonces creo que lo primero y más difícil es unificar criterios y la inclusión de la tecnología yo te escuchaba el otro día con el periodista argentino con el que analizaron la fecha anterior de eliminatoria y él decía algo que era muy claro por ejemplo el chip en la pelota para determinar si la pelota traspasó la línea para mí eso está genial eso no debería haber discusión obviamente el fútbol en todas las ligas y no se puede aplicar porque capaz ya no tenés la tecnología es algo que ir haciéndolo poco a poco pero que el árbitro mire el reloj muchas veces solamente esta seña el tipo le avisa a todo el estadio que la pelota pasó no pasó porque la tecnología con precisión se lo dice entonces digo eso ya no tiene discusión el problema del VAR es que son otros jueces tan humanos como el que está en la cancha que tienen que determinar algo con la subjetividad de las cámaras que disponen si vos me decís tengo de todo a mí me gustaría yo antes pensaba por qué los jueces no tienen una cámara incorporada de alguna manera y que nosotros los espectadores podamos ver lo que ve el juez durante el partido ya sé que es inviable ya sé que es muy difícil lograr la estabilidad de la cámara y todo ese tipo de cosas pero tener el punto de vista que estaba mirando el tipo en el momento que nosotros desde otro ángulo en cámara lenta después de 10 replay le decimos mira al burro este no cobró penal o no cobró o no vio ese offside hace unos 20 y pico de años en España hicieron un estudio de la deformación del ojo humano y decían que un juez de línea podría errarle hasta por medio metro un offside por más que estuviera en el punto mirando los líneas te dicen nosotros usamos mucho el oído el golpe del contacto del pie con la pelota porque ellos tienen que medir tienen que estar atentos a la línea pero aparte a donde parte el pase si el pelotazo es atrás de la mitad de la cancha aparte de que el sonido les llegue un poco más tarde los tipos tienen que calibrar todo eso y nosotros sentados en un sillón tomándonos un refresco comiendo papa chip le decimos mirá la bestia esta del offside que no ve y aparte el tipo corriendo de costado porque ni siquiera está parado como las cámaras yo creo que el VAR puede ayudar a que se minimicen errores pero considerar que las injusticias por así llamarlo en el fútbol se van a terminar creo que estaríamos pecando de una ingenuidad bastante grande en la copa del mundo de Rusia creo que el VAR fue bien utilizado fue ágil y no hubo situaciones creo escandalosas para definirlas en el VAR de hecho en la copa del mundo en la final creo que se cobró un penal que Pitana no precisó parece que no había precisado la asistencia del VAR incluso en un partido del propio Pitana se señaló el oído diciendo ya está cobre yo no me molestes eso ahora va a cambiar y lo otro en Sudamérica que tenemos que cambiar es la agilidad de cómo se aplica el tipo el juez así parado mirando esperando vaya hijo hasta la pantallita ahí todo ese tiempo que está perdiendo mientras usted le dice que la revisa no revisa vaya caminando hasta ahí ahorramos dos o tres minutos la mira discuten debaten y decida creo que ese es el punto que también hay que arreglar y si no creo que un término intermedio sería algo como se hace en el tenis con el challenge yo le daría a los técnicos o al capitán uno dos challenges por tiempo si viste penal si viste offside si viste no sé qué bueno desafía al árbitro en su decisión en esa jugada una roja lo que sea aunque no creo que tanta tecnología y los costos que implican se puedan se puedan aplicar para cosas puntuales de un partido bueno va a ser totalmente una implementación que está a prueba también recuerdo que en un momento pusieron a algunos árbitros cercanos a los postes detrás de la portería no sé si recuerdas esa implementación que ya no la he visto obviamente si yo lo vi en la Champions eso y en alguna liga europea pero era bastante como decir bastante pasiva la actuación del árbitro porque era un árbitro como para solamente detectar si la pelota ha pasado o no de la línea pero si era un penal escandaloso al lado de él no lo veía esos tipos se lavaban las manos estaban para mirar la línea oye si ponía una cámara para ver si pasó la línea en una competencia de este estilo tipo Champions League y eran tipo una quinteta arbitral se ponía un árbitro del lado opuesto donde estaba el árbitro asistente y ahí trataba de mirar me parece que fue como una como una previa a lo que podía ser el VAR ahora igual tenés cuatro o cinco burócratas en un estudio de televisión tirando líneas paralelas no sé qué y pasó me acuerdo de un partido en Libertadores que sacaron de cuadro un jugador de Cerro Porteño un rival de Cerro Porteño un lateral derecho una cosa así y les anularon por un gol de offside en la jugada hay un tipo deshabilitado como por tres metros y bueno son humanos se equivocan yo trato de no de no decir que hay mala intención pero que se sigan equivocando se sigan equivocando aunque vean el replay el tema del VAR ha traído a más de uno leer el reglamento también del fútbol me refiero específicamente por el tema de las manos que no es un tema tan fácil de comprender hay ciertos criterios que a veces cambian en alguna liga cobran algo en otra es distinto y eso según mi punto de vista no está para nada de bien mira yo tengo la aplicación de las reglas del fútbol porque de vez en cuando hay que refrescarla si hay situaciones que no son muy claras incluso depende en qué idioma la leas yo puedo leer en español y en inglés también depende cómo se explican a veces las traducciones no son correctas o son menos claras que en el idioma original que en este caso es el inglés e incluso hay cambios en las reglas todos los años cosas incluso en las intenciones en el OFSA y cómo se cambia lo que decías de las manos el partido de Uruguay-Chile el primero de la eliminatoria fue muy claro ese partido fue de pura interpretación me acuerdo que en aquel programa que con Rodrigo hacíamos de táctica Murciélago muchos chilenos llegaron se arrimaron a decir nos robaron el partido no sé qué no sé cuánto y aparte el penal que le cobran a favor de Uruguay al principio del partido también es una mano que bueno sigue mano y todo eso otra vez entra dentro de la interpretación pero aquello de que amplía el radio que posición natural que que es posición natural que es ampliar el radio que es todo eso habría habría dos formas de solucionarlo una es decir pega la pelota a la mano penal como se hace en el gol por ejemplo si un jugador la pelota pega en la mano pasó en el partido Colombia-Ecuador la pelota le pegó en la mano creo que fue a Jerry Mina y se le acomodó un poquito ya está se anula el gol no es gol porque tocó en la mano aunque no haya sido intencional cualquier contacto en la mano anula cualquier jugada que termine en gol vamos a tener tipos de especialistas que están en el uno contra uno ahí contra contra el defensor que viene corriendo con las manitos atrás esa cosa media ridícula y especialistas en tirársela la mano a los rivales son cosas que son muy difíciles de unificar aparte porque los criterios son depende del árbitro el que no creo que fue el paraguayo Aquino que no cobró la mano de Cuates en el partido de Uruguay-Chile y capaz que el mismo Aquino en un penal en otro partido tiene otro criterio y capaz que sería favorece a Chile pero este no nos cobró aquel penal y ahora si este el VAR como se utiliza el partido Argentina-Paraguay a Argentina en la luna le anulan un gol por un foul que había pasado media hora antes la jugada había seguido termina en gol de Argentina y los tipos anulan el gol porque no porque no sé el lateral tendría que haber sido para el otro lado ponele yo voy a decir vos pasó mucha cosa en el medio y vos te fuiste para atrás para terminar esa jugada la regla del fútbol cambian y todo y todo se supone que la sabemos pero no siempre la sabemos y el que no sean tan claras en algunos casos puede hasta generar un problema en la cancha y con lo que pasa alrededor de la cancha donde la gente a veces protesta cosas que no tienen ni idea de lo que está protestando me incluyo y cuando vas a la regla decís ah pero soy un gil mirá el árbitro todo el partido por algo que tenía razón el hombre entonces también eso nos ayudaría tener la aplicación cita bajada no cuesta nada la tenés ahí yo sé que en un partido no te vas a poner a chequear las reglas en el estadio pero siempre una leidita nunca está de más bueno Pablo para ir cerrando muchas gracias por estar presente en esta colaboración te escucho por si es que quieres agregar algo simplemente agradecerte por la oportunidad primero por haber pasado por mi canal y que te haya que te haya gustado el contenido que tenía para ofrecer eso para empezar y segundo bueno aparte de invitarlos a ver próximos capítulos de este espacio que tenés que está muy bueno donde podemos hablar de lo que nos gusta del fútbol del tema que se plantee invitarlos para pasar por mi canal por Táctica Murciélago e invitarlos a si tienen la oportunidad de conseguir a fin del año pasado edité un libro sobre historia de fútbol uruguayo que se llama Obdulio son los padres que habla de los orígenes del fútbol uruguayo contado a través de personajes anécdotas y bueno acontecimientos antes de la final de 1950 y que bueno si tienen la oportunidad de comprarlos creo que en Chile existe tiendamia.com creo que está disponible tiendamia allí lo pueden encontrar si no por Amazon en su versión en física o el libro digital a través de Kindle pueden bajárselo y bueno de paso me dan una mano a mí Obdulio Varela un jugador también si claro Obdulio Varela fue el capitán de la selección uruguaya en Maracaná y el chiste del el chiste del nombre aparece justamente en la Copa América de Chile que le quise poner el nombre al espacio donde escribía de fútbol y lo que dio la leyenda dice que Obdulio se puso la pelota bajo brazo cuando Brasil hizo el gol en la final se callaron los brasileños se enfrió el partido y por eso ganó Uruguay parte de la leyenda cortada rápida ¿no? a grosso modo entonces yo lo que digo es que ese cuento de que con un solo jugador le ganamos los brasileños porque éramos más hombres más guapos y todo ese verso son los padres por eso el título del libro y que cuenta todo lo que pasó o todo no un poquito de lo que pasó antes en la historia del fútbol uruguayo que incluye anécdotas con los chilenos que creo que uruguayos argentinos y chilenos fueron los que los que dieron el puntapié inicial al fútbol en Sudamérica y a la competencia internacional formal que después se sumó Brasil y se fueron sumando otros pero en el cono sur nació el fútbol de Sudamérica y Chile es un protagonista importante también en ese sentido también recordar a los que nos escuchan Uruguay también fue el primer ganador del primer mundial organizado así que tienen bastante historia los uruguayos y sin duda es una tremenda selección que aporta mucho a Sudamérica acá bueno hemos llegado al final de este capítulo dejaré el canal de YouTube de Pablo aquí para que se suscriban revisen todo su contenido PM contenidos de fútbol también para que se suscriban hay fútbol sudamericano copa libertadores eliminatorias previas historia como tú mencionabas muchísimo más y sin más que agregar me despido hasta la próxima y muchas gracias nuevamente Pablo un abrazo abrazo si te gusta mi contenido te invito a suscribirte al canal